muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos el hangar yo soy anubis bienvenidos a una nueva presentación de la citizen con 2.951 en este caso vamos a hablar de gen 12 y multicore y vulcan es decir muchas cositas gráficas bien pues para empezar a hablar de este renderizador nuevo gen 12 vamos a hablar primero del que hay actualmente para entender las diferencias bien de manera simplificada tenemos este esquema y a la izquierda tenemos el motor de 3d del juego no el cual se encarga de crear las cosas el tamaño la forma color y en última instancia decide qué imágenes son las que se van a renderizar esta renderización no deja de ser obtener una imagen no al final de todo el proceso del 3d al final esto es un proceso que tiene que seguir bueno un desarrollo lineal no tiene que pasar por una serie de pasos estos pasos representan cómo debe de ser configurado no esto lo han representado con este diagrama y aunque aquí se haya representado como con una especie de interruptores abajo que enciendes apagas y tal y puede parecer simple la realidad es que es bastante complicado de hacer y esto ocurre en cada objeto y en cada frame con un evidente impacto en el rendimiento además de lo cristalizado que está el sistema por lo difícil que es de cambiar con gen 12 lo que se trata de es de evitar todas las conexiones redundantes y quitar todas las opciones de configuración extras etcétera para hacer esto lo que tratan de hacer es que cada uno de los objetos del mundo se comunique directamente con el render responsable de dibujarlo por así decirlo esto aparentemente tiene ciertas ventajas una de ellas es que no tiene que hablar con otros sistemas de renderización sólo con el que le toca esto lo hace más sencillo mucho más modular y más rápido cada uno de estos pasos genera algunos comandos de bajo nivel que se mapea directamente en la api de nuestros gráficos que es una pieza de software que está justo por encima de los drivers de nuestra tarjeta gráfica esto recolecta y ejecuta todas esas instrucciones y en resumen aunque no lo parezca es mucho más simple que el render contrario o el habitual una ventaja súper importante de todo esto es que es capaz de utilizar los múltiples cpus de nuestro procesador para que entendamos esto de una manera mejor yo incluido han intentado hacer una especie de esquema comparándolo con la construcción de una casa vale esto lo que representa son tres trabajadores diferentes uno que hace muros otro que usa la sierra por así decirlo y otro que es electricista que a su vez en el ordenador representan tres líneas diferentes de trabajo por tres procesadores diferentes los iconos en rojo implican que hasta que ese no esté terminado no se puede pasar al siguiente paso bien después que más tenemos el tiempo que son 11 bueno pues digamos que tardan 11 años en construir esta casa pero está el 60 por ciento del tiempo ocupada no no qué es lo que ocurre que hay ciertas dependencias como que cuando están construyendo ladrillos hasta el como hemos comentado antes pues hasta que no se termine no puede entrar el hombre que usa la sierra y el hombre que usa la sierra empieza a avanzar pero no se puede seguir avanzando hasta que el hombre de la sierra termine y entonces entre el electricista en la última fase el paso más evidente es tratar de paralelizar el trabajo es decir empezamos a mover la cantidad de trabajo que hace cada uno en cada uno de estos hilos para intentar juntarlos todos mantener la ocupación lo más alta posible y así reducimos el tiempo aunque la realidad es que en el nivel de programación esto es no es viable no todas las cosas se pueden hacer en paralelo y después existen pequeños tapones como por ejemplo digamos que el electricista es el gpu que tarda más tiempo en calcular ciertas cosas y crea una especie de burbuja de tiempo en la que bloquea a los demás vaya clásico cuello de botella que tienes un gpu muy rápido y un cpu más lento lo que sea bueno pues te genera y un bloqueo para esto se trata de añadir algunos trabajos extras para estas cpu o estos núcleos que están sin utilizar pero insisten que bueno esto no es tan sencillo esa es la idea un poco de cómo se tiene que hacer pero no es tan fácil bien la cuestión es que para realizar estos cambios bueno que se hace falta bueno pues dos cosas grandes la primera es un cambio en la arquitectura segundo es el api vulcan para esta sección se centran en lo que es el renderizado de objetos sillas naves personajes mundos que son los que tienen un mayor impacto en el rendimiento esta diapositiva muestra ahora mismo como tienen ellos organizado su núcleo de renderización hay una corriente de trabajo principal que es la que se encarga de simular y ver qué objetos son los que va a dibujar al final esto es un poco reiterativo de lo que ya nos han dicho en algunos casos es muy muy bien va muy bien funciona perfectamente pero en otros casos genera cuellos de botella por ejemplo porque porque no trabaja muy bien con los múltiples cpus y aparte el uso con la sincronización vertical que básicamente obliga a parar de vez en cuando y a reajustarse con respecto a lo que se va a mostrar y siguen comentando que bueno tal y como hemos hablado al principio del vídeo que con gen 12 la idea es utilizar el multi muestre o el multinúcleo para que no se generen estas colas y el consumo no de la cpu no sea de una sola cpu sino que se vaya más rápido mejor rendimiento etcétera aquí tenemos una línea de trabajo en la cual se ven los códigos que generan este motor 3d no y después los códigos que controlan los drivers no cada uno de este pack sería como una llamada de dibujado del draw call que le llaman y después esto en realidad aunque aquí sean los tamaños iguales no implica que siempre tarden lo mismo pero bueno lo han querido hacer de esta manera y en esta siguiente diapositiva lo que quieren mostrar un poco es cómo funcionaría con esa paralización de la línea de trabajo principal enseñando qué objetos son los que van a ser visibles esencialmente en lo que están trabajando ahora es en hacer una especie de copia que trabaja a la vez en segundo plano que se centra en las cosas que están por llegar antes que trabajar en lo que ya está delante tuya de manera que se adquiere un beneficio en cuanto al rendimiento ya que esta parte del trabajo realizado en cualquier caso antes de que se las arreglen para mover todo su código de renderizado a múltiples núcleos de cpu tiene que empezar a utilizar el api de vulcan y una de las ventajas que le ofrece este api es sería el de llamar múltiples veces no a la gp1 algo que hasta el momento era imposible de hacer pero para poder realizar esto tienen que tener esos datos transformados de una manera concreta y eso es parte de lo que están haciendo justo ahora mismo que es portar esos objetos al renderizado de gen 12 una vez que esté terminado todo ese trabajo podrán implementar ese trabajo en paralelo y dejar de utilizar el hilo continuo de renderizado en definitiva la idea es que una vez que esté pasado ese trabajo en gen 12 seríamos capaces de tener una gran cantidad de objetos en pantalla con un impacto en rendimiento muchísimo inferior que el que tenemos ahora sumado a esto tendríamos más uso para los recursos que nos ofrece la cpu y tendríamos menos espacios muertos no en el uso de éste y esto nos lleva directamente a hablar de vulcan que es vulcan una api de las que hemos visto antes de control de gráficos moderna y ésta le permite una gran cantidad de control sobre lo que vemos y lo que no esta api que se localizaría donde pone rendered back end les permite a ellos un control sobre qué es lo que desarrollan y cómo también les daría bastante flexibilidad en cuanto al tema de las plataformas linux windows y en cuanto a los drivers de los gráficos bueno pues ellos no tienen no tocan nada ahí pero si si crashea bueno pues con los informes que se mandan pueden ver cuál es el problema la diapositiva que tenemos en pantalla ahora mismo muestra un poco cuáles son las últimas apis más utilizadas en comparación con las antiguas no y la evolución que ha tenido esto y básicamente bueno pues esta api de vulcan lo que les permite es ser la herramienta que está entre entre el juego y los daría verde la gráfica el hecho de que sea último modelo está muy bien porque les permite a ellos también tener control sobre cosas que podrían verse en el futuro como por ejemplo ray tracing y cosas así por otra parte también llevan un seguimiento de cuál es el hardware es decir las partes duras de nuestro ordenador gráficas tal igual bueno seguimiento de los jugadores así que podrían centrarse un poco más en el desarrollo del juego dependiendo de el objetivo que somos nosotros dependiendo de nuestros ordenadores podrían apretar más o menos la tuerca en cualquier caso sabéis que estos trabajos no se hacen no se entregan todos terminados perfectos de una vez sino que se va poco a poco y aquí tenemos una muestra de algunas partes de la api de vulcan que somos que trabajan actualmente en star citizen y que trabajan nuestros ordenadores básicamente lo que nos quieren decir es que prácticamente todo el mundo lo puede llevar bien pero hay unos pequeños porcentajes de gente que no para lo cual bueno pues nos animan a actualizar los drivers de nuestras gráficas porque probablemente vayan por ahí los tiros vamos a pasar ahora a hablar del render graph que básicamente es una especie de colección de estados que son codependientes y al final tratan de decir cuál es el frame que va a salir ponen el orden y todo esto les sirve a los desarrolladores para ver el fluido de estos gráficos y bueno pues de ver si hay algún problema si hay algún tapón o lo que sea para extender esta explicación un poco más bueno pues lo que quieren hablar es que cada uno de los frames puede cambiar de estado durante todo este proceso y esto es a lo que se dedica exactamente el render graph antiguamente lo hacían las api viejas de manera automática pero con vulcan tienen mucho más control y lo pueden hacer a mano bueno a mano ellos mismos ahora para hablar un poco de lo que es la sincronización bueno pues quieren comentar que hay una parte un dibujo a no que se haría como se des pase se pase de profundidad que sería originalmente y después ese va directamente a la imagen al que es lo que se hace es leerlo lo que sería la parte final bueno pues en el g buffer bueno pues en medio está el render graph este render graph lo que hace es validar estos estos dibujos y asegurarse que los recursos están correctamente dados actualmente para los shaders usan un compilador direct x y esto compila el código hlsl en spirit de que este es un compilador más moderno que les permite utilizar algunas características nuevas tanto para direct 3d como para vulcan bueno este spirit o spirit v no en resumen es mejor y lo pueden utilizar con vulcan y por otra parte también han cambiado a un programa llamado shader model 6 que es el que les permite tener también más control en todo esto aquí hay un diagrama de cómo funcionan actualmente en la parte de arriba donde los desarrolladores escriben algunos algunos shaders no en hlsl esto pasa a un preprocesador que quita todo el código que no necesitan y lo que entrega es un código hlsl pues más limpio después éste pasa a dxt que a su vez se transforma en spirit o spirit v como crees es justo en ese momento donde pueden trabajar en mejorar el rendimiento pues esto a su vez pasaría al driver a los gráficos o sea al driver de la tarjeta gráfica que a su vez crea un código un micro código de los shaders y por último pasaría a la tarjeta gráfica ya veis plis plas no en un momento con esta pide vulcan también les ha dado nuevas herramientas con las que trabajar y se van a centrar en dos ahora ahora mismo que serían el blind les resources fragment shading great por esto qué es lo que hace bueno pues básicamente trabaja en grupos de píxeles en lugar de trabajar de píxel en píxel estos grupos de píxeles pueden ser más grandes o más pequeños y serviría esencialmente para no dar tantísima fidelidad a zonas que realmente no la necesitan antiguamente la memoria de las gráficas la gestionaba el propio los propios driver y ahora que bueno ellos tienen control sobre esto lo manejan ellos esto es interesante porque bueno controlan directamente lo que saben que van a utilizar y que vas a necesitar en definitiva bueno tienen la opinión de que pueden hacer lo mejor que antiguamente es como lo hacían las tarjetas gráficas en este gráfico podemos ver a la izquierda como antiguamente gestiona los drivers todo el tema de la memoria es decir memoria de vídeo y memoria de sistema se comunican es lo que en la segunda parte del gráfico vemos como esta memoria puede ser localizada en una zona en concreto después sub localizada en otra zona y a su vez y por última pues ya lo separado en los diferentes datos a la hora de repartirlo esto les permite mejorar el rendimiento utilizar mejor todas las herramientas y por último pero no menos importante saber qué elementos son los que van a reutilizar en memoria y no estar constantemente borrando y perdiendo hoy volviendo a cargar los mismos objetos como se traduce todo esto y a corto plazo para el jugador bueno pues básicamente que tenemos opciones a la hora de gestionar gráficamente qué es lo que podemos poner quitar y todo eso que eso también lo gestionan ellos con esta app para resumir bueno lo que quieren conseguir con este gen 12 que sea más eficiente que sea modular que sea también más flexible que haya una abstracción mínima del hardware y por último y más importante en este caso sí que sea compatible que funcione que ese primer paso para vulcan todo eso está muy bien pero dónde estamos ahora mismo pero pues todo el tema de la arquitectura ya está colocado y actualmente están en una especie de mezcla en la que tienen algunas piezas funcionando con el nuevo sistema y algunas piezas funcionando con el antiguo mientras hacen todo el traspaso todo el tema de gases e iluminación ya ha sido actualizado y todo lo que queda de renderización de escenas es decir en realidad lo más complicado pues está por mejorar y una vez terminado eso nubes volumétricas render to texture y algunos casos muy específicos como son la transparencia y después de eso pues ya como tres partes muy bien diferenciadas de descomplicaciones que van a tener la primera de ellas sería el 100% de uso de gen 12 y no esta aproximación híbrida que tenemos ahora la segunda parte sería mezclar ya definitivamente gen 12 con vulcan y no con direct 11 no que es lo que estaría pasando hasta ahora y por último pero no menos importante sería la optimización definitiva que sería ya por fin poder usar todos los núcleos de nuestros procesadores a la vez no y no lo que tenemos ahora que seguimos estando en fila como hemos hablado al principio del todo de este vídeo bueno y después de todo esto que viene vale pues todo el trabajo se ha realizado o se ha centrado sobre todo en la cpu pues a partir de ahora saberse bueno a partir de ese momento se centrarían en la gpu es decir en la gráfica y su primer paso no sería mejorar la calidad gráfica sino mejorar la velocidad de los frames como pues con cosas como el de lss y el fsr de nvidia y de ati eysin compute y también el variable variable rate shading por supuesto también está incluido la investigación y el desarrollo de mejorar la generación procedimental procedural de objetos 3d algo importante para planetas y también campos de asteroides por último pero no menos importante el ray tracing sobre todo pensado un poco por esa global iluminación global el tema de los reflejos etcétera y esto ya lo han dicho otras veces no en este vídeo es que si se implementa no se implementaría a toda la iluminación 100% del juego sino a espacios específicos pero bueno esto 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 falta mucho bueno damas y caballeros con esto hemos terminado el vídeo creo que es con diferencia el vídeo que menos entendido de todos es demasiado técnico así que bueno se ha intentado traducir literalmente las partes más entendibles y las más complicadas las he tratado de entender y daros una respuesta lo más corta y sencilla posible de lo que trataban de decir como de costumbre pues nada espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos de la citizen con porque todavía faltan al menos dos que yo sepa así que nos vemos chicos chao y y y y y y